Música Yo soy Estrella Zapata Chuica Música Yo soy Giancarlo Zaliaga Aquino Yo soy Lucera Mercedes Chuica Obregón Música Yo soy Cristian Badillo Octavo Música Yo me llamo Brigitte Ester Saiz Melky Música A Educación Primaria Contabilidad de Invención en Financias Para Educación Primaria Ingeniería Electrónica A Contabilidad Porque me gusta, porque trabajo en eso Y porque tengo muchas referencias a eso Y sobre la bolsa del trabajo también Bueno, cuando vine de visita Me pareció chévere como me la describieron Porque tengo mucho cariño Y mucha paciencia con los niños Y creo que voy a desempeñarme muy bien En este trabajo Ingeniería Electrónica es una de las caras Con mayor visión de futuro Y que es la tecnología Y todos los cambios que hay Música 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 Por la academia Porque está con validad con la academia Y porque me parece muy bonita Tiene excelentes profesores Se habla muy bien de esta universidad Y sé que voy a aprender mucho aquí ¿Por qué la UCH? Porque tiene un buen prestigio Con lo que respecta a la academia ¿No? César Vallejo y Aduni Referencias tengo de que es una buena universidad Buena infraestructura Y que tiene buenos profesores que enseñan Quiero llegar a ser como ellos Música Que bueno, que aprovechen Que hay universidad Y bueno, que estudien Porque es lo que debemos hacer ¿No? Todos los jóvenes Les aconsejaría más que nada Que pudieran siempre buscar nuevos retos Nuevas metas Que se animen a estudiar aquí En esa universidad El mensaje que le daría a los jóvenes Es de que estudien Y que aprovechen la oportunidad Que le dan sus padres ¿No? Que eso es lo que ellos quieren Los papás quieren que sean algo en la vida Para que puedan salir adelante Música 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 Gracias por ver el video.